Hacemos una recorrida interna manifestando por qué estamos haciendo paro con el tema de volanteada, de pegar panfletos y movilizarnos aquí adentro. Ya mañana nos vamos a la ciudad, sacamos el conflicto, lo llevamos a la ciudad para que se entienda también en Río Cuarto lo que está pasando con la universidad, con los docentes y con la universidad en general con el recorte. Y a partir de las 11 vamos a tener clases públicas, vamos a tener una radio abierta y distintas intervenciones para representar lo que está pasando acá adentro. ¿Esto será mañana en el centro? Sí, es mañana en el centro, en la Plaza Roca, ahí nos estaremos juntando a partir de las 11. Recuérdenos el eje central del reclamo teniendo en cuenta lo que ha sido el último ofrecimiento del gobierno. Sí, bueno, el último ofrecimiento que llega a un 15% en cuatro cuotas, sin cláusula gatillo y con a lo mejor alguna revisión del tema de las cuotas, pero no el tema del monto. Y lo que nosotros estamos trabajando a través de los panfletos y hablando boca a boca es que el año pasado se había empezado así. Todas las actividades que hicimos y que se mejoró esa propuesta salarial, que llevó tiempo. Pero bueno, lo que estamos invitando a que la gente se sume, más allá de hacer paro, porque sabemos que la gente hace paro, pero sumarse a estas actividades que se están convocando desde la asociación gremial para tener más fuerza y para visibilizar el conflicto. Más allá del paro de hoy y mañana, ¿está previsto otro y además una marcha? El 10 y 11 de mayo y también la marcha en Buenos Aires el 17, para lo cual nosotros, por una cuestión de distancias, ya se ha dispuesto un paro para que podamos viajar la mayor cantidad posible de compañeros allá a Buenos Aires. Respecto de la mesa salarial, ¿tiene una nueva fecha de encuentro? No nos han informado. No, esto fue el lunes, llegó esa información de la oferta tan pobre que hubo, pero no estamos al tanto todavía. Así que por eso también todas las universidades están parando, porque esto se hace con la Conado Histórica, que es lo que valoramos, el hecho de que las dos federaciones que más afiliados tienen, más docentes representan, están haciendo paro.